Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Informativas. Le contaremos el uso correcto del cajón de detergente en su lavadora de carga frontal. Localice el cajón de detergente en la parte superior izquierda de su equipo. En el dispensador de jabón, blanqueador y suavizante, vierta la cantidad recomendada de detergente para la carga de ropa que vayas a lavar. Según las instrucciones del fabricante de detergente e indicaciones que incluye el dispensador de tu modelo de lavadora. No sobrepase el nivel máximo ya que se dispensará de manera automática antes de iniciar el ciclo de lavado. Recuerde limpiarlos regularmente con un cepillo para evitar obstrucciones o acumulación de residuos. En caso de que quede mucho residuo, es indicativo que el tipo de detergente o cantidad utilizada no es la correcta. Recomendamos utilizar detergente de alta eficiencia. Verde. Verde. Gracias por ver el video.